Estamos muy contentos, nos habíamos propuesto el objetivo de... Mariana, ¿están contentos? Estamos contentos, nos habíamos propuesto el objetivo de visibilizar en nuestro distrito las múltiples luchas en las que estamos participando, plantear que queremos trabajo, que peleamos por salud, por educación y en contra de los tarifazos y que para construir la correlación de fuerzas necesarias para parar el ajuste, nosotros no solamente nos tenemos que organizar al interior de nuestro sindicato, organizarnos con otros sindicatos amigos, sino que tenemos que hacer parte al pueblo de Moreno, en este caso, al pueblo de cada uno de los lugares de la República Argentina, porque es la única manera de detener el avance voraz y feroz del neoliberalismo en nuestro país. ¿Coincide que es una de las manifestaciones más populosas que se vio en los últimos años en Moreno? Sí, coincido y me pone profundamente orgullosa y feliz, porque lo que está ocurriendo, lo que hemos ido construyendo, es una unidad sustentada sobre la base de ideales, de sueños, de convicciones, no sobre la base de acuerdos políticos inconducentes. Realmente hemos puesto por delante todas nuestras coincidencias y hemos dejado de lado todas nuestras diferencias. Por eso pudimos ser tantos, por eso también tratamos de contagiarnos de otros distritos, como el distrito de Morón, donde se marchó en diciembre, contagiar esto porque pretendemos hacerlo también en Merlo, e ir construyendo paso a paso cada una de las acciones necesarias para derrotar este modelo. El 6, el 7 y el 8 nosotros tenemos tres citas indelegables, fundamentales. El día 11 nosotros tenemos que recorrer todo el oeste y llegar a la mansión Seré. El día 18 tenemos que ir a Campo de Mayo, el lugar donde quieren alojar a los genocidas. Y el 24 tenemos que reventar la plaza de Mayo y decir que son 30.000 nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Y en todas esas movilizaciones se va a ir sumando el pueblo argentino y todos juntos vamos a construir el paro general, que no va a ser la derrota del gobierno, pero va a ser el punto de partida para construir la correlación de fuerza necesaria para terminar con esta situación por la que estamos atravesando. Mariano, por último, evidentemente todo se da en un contexto. Y si algo me llamó la atención en estos últimos tiempos es el rol preponderante que ha tomado la Iglesia, por lo menos la diócesis Merlo Moreno, con respecto a amalgamar distintas organizaciones políticas, sociales en un objetivo común. Digo, ¿se fue aplaudido el obispo? Sí, se va aplaudido porque el obispo es consecuente con estas banderas que yo te estoy planteando, la defensa del trabajo, la salud y la educación. Y no solamente está sosteniendo estas banderas, sino que actúa en consecuencia. Yo lo conocí en una peregrinación que él mismo organizó en el partido de Merlo, apoyando a los compañeros de Acoplado del Oeste. Cuando estaban en proceso de recuperación de su empresa, donde los petinari los habían super explotado y los habían abandonado a su suerte. Entonces, realmente, independientemente de los credos religiosos que acá hay, la diversidad y los que no creen, como yo, orgullosa de tener este obispo que se pone al frente de las luchas. Y sabemos que también los curas, como los curas en opción por los pobres, como el padre Pancho, como el cura Farrell, que es amenazado acá en el distrito de Moreno, por su lucha, por ser consecuente, son compañeros que convocan a una parte de la sociedad que a lo mejor no mira lo que decimos los sindicatos, que a lo mejor no mira lo que dicen las organizaciones sociales. Por eso la construcción de la unidad es la de la más amplia, el más amplio espectro, tener una amplitud en la mente, tener abierto el corazón para poder avanzar juntos. ¡Gracias!